No era eso lo que usted había acordado con los sindicatos en ese acuerdo. El señor Gambán dijo en su intervención de investidura que había de acometerse una difícil pero necesaria reforma de la función pública, despolitizándola, profesionalizándola y simplificándola. Bien, se comprometió también a impulsar el proyecto de ley de la función pública prácticamente consensuado en la anterior legislatura y anunció en el último pleno de marzo que el día 22 en Consejo de Gobierno se aprobaría. Bien, lejos de aprobarse, lo único que se hizo fue tomarse en consideración que nada tiene que ver con aprobarse tal y como se vendió en rueda de prensa. Ustedes han conseguido que un anteproyecto de ley de la función pública consensuado y apoyado no solo por los sindicatos sino también por todos los grupos políticos a falta tan solo de la votación, diez meses después hayan sido capaces de no traer todavía aprobación a estas cortes para que se tramite el proyecto de ley de la función pública. Y no sabemos si es porque han perdido los apoyos con los que contaba a fruto de su desencuentro con los sindicatos que pactaron la devolución de la paga extra del 50% ahora o por algunos otros motivos que desconocemos y que además nos preocupan. ¿Diez meses de gobierno no les parecen suficientes? ¿75.000 empleados públicos tienen que estar a expensas de que usted cumpla los acuerdos firmados con los sindicatos para que Aragón tenga una administración más ágil, más eficiente, más cercana? ¿Y lo peor de todo? ¿Por qué han cambiado y modificado a peor un proyecto de ley que había alcanzado el acuerdo político y sindical? ¿Se merecen los funcionarios que la Administración General de Aragón el mal trato que está ejerciendo este gobierno sobre los empleados públicos? Yo creo que ha pasado también el tiempo de exposición pública y por lo tanto ustedes en el ámbito de la función pública creo que lo están bordando. No pagan la paga extra a la que se comprometieron, no eliminan los cargos públicos y las empresas, no rebajan los altos cargos y el personal eventual, siguen politizando las contrataciones, no han equiparado los sueldos del sector público con el de altos cargos, pretenden crear un comisario político con tareas fiscalizadoras e investigadoras a cargos y a empleados públicos. Espero que reconduzcan el tema, un tema que había sido consensuado a falta solo de votación en la anterior legislatura y no se convierta en un nuevo instrumento que perjudique los intereses de los madres y de los ciudadanos públicos de Aragón. Señor consejero, tiene la palabra.